Los coches que venían detrás han ido, digamos, impactando uno contra otro y otros han evitado el accidente, pero no el vuelco. Como ven, tenemos un escenario, podríamos dividirlo en tres escenarios, uno con tres vehículos, que han sido los primeros en colisionar, y luego el resto han sido al intentar esquivar a los vehículos accidentados. Juan, Juan, ¿está aquí? Mira, mira tu compañero. No te muevas, es importante, si me escuchan no muevas el cuello. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Vamos a calzar, ¿vale? Venga, sí, sona segura. No queremos que se preocupen. Cuéntame, ¿qué hay? Sí, tenemos un tráfico. Y eléctricas, como son las sierras de... No, 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 no. ¡Gracias! ...porque... ...la... ...recontrándoles a ellos, que son los profesionales... ...y se consiguió sacar... ...y vamos a... ...por el momento de la presentidad... ...ya... ...los ven a... ...llegarnos al hospital. ...y... ...la pasa... ...y... 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 ...no salga... ...de todo bien, pero... ...en este caso... ...y... 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 ...1... ...2...3...